¿Quién es Cain? Bien, Bankish te lo dirá. ¿Te mostrarás ser digno? Probablemente no. Nuxiano de nacimiento, Shieda Cain y otros como él fueron reclutados como niños soldados, una práctica cruel utilizada solo por los combates más retorcidos del imperio de Boram Darkwill. Tras la desastrosa batalla en el Placidium de Navori, la invasión fue reformulada deliberadamente para hacer una prolongada guerra de agotamiento. Hey, datos interesantes. El primero es que Boram Darkwill era el emperador supremo de Noxus antes de Swain y como ya sabemos su caída fue gracias a Swain, Draven y Darius. Y el Placidium de Navori es un lugar especial en Jonia, básicamente el lugar más especial, y motivó a la gran mayoría de Jonios a pelear. Esto lo vemos en la historia de Yasuo y fue la batalla más importante de la invasión noxiana hacia Jonia. Y pues esto frenó la invasión, o sea que ganó Jonia. Ahora sí, seguimos. La compasión de Jonia era una debilidad a explotar. Sus guerreros dudarían antes de abatir a un presunto inocente. Por lo tanto, apenas capaz de levantar la espada que le habían otorgado, el primer día de Kane en la batalla debía ser su último. Atacando a la provincia de Boram, las fuerzas noxianas desembarcaron en la boca del río Eepul. Kane y los demás conformaban una vanguardia renuente y se enfrentaban a bandas desorganizadas de lugareños que defendían su hogar de los conocidos invasores. Mientras sus jóvenes compañeros eran abatidos o huían del campo de batalla, Kane no demostró temor. Dejó caer su pesada espada y recogió una hoz caída para enfrentarse a los sorprendidos Jonios mientras los noxianos atacaban desde el costado. La masacre fue abrumadora. Granjeros, cazadores, incluso algunos bastallanos, todos fueron descuartizados sin ceremonia. Dos días después, una vez que se corrió la voz por los territorios ureños, la orden de la sombra llegó hasta esta macabra escena. Su líder Zed sabía que esta área no tenía importancia táctica. La masacre debía ser un mensaje. Noxus no mostraría misericordia. Un titilante destello de acero capturó su mirada. Un chico de no más de 10 años yacía en el barro, elevando su hoz rota hacia el maestro asesino y los nudillos sangrientos casi blancos. Los ojos del chico albergaban un dolor que contradecía su edad y a pesar de ello ardían con toda la furia de un guerrero curtido. Su tenacidad no era algo que se podía enseñar. Zed vio en este chico, este sobreviviente noxiano abandonado, un arma que podría rebelarse contra aquellos que lo enviaron allí a morir. El asesino le tendió una mano y recibió a Kane en la orden de la sombra. Tradicionalmente, los aprendices pasaban años entrenando con una sola arma de su elección, pero Kane las dominaba todas. Para él, eran simples herramientas y él era el arma. Veía la armadura como una carga engorrosa, prefería arroparse en las sombras y matar a sus enemigos con rapidez y sigilo. A medida que crecía la leyenda de Kane, también lo hacía su arrogancia. Creía que en verdad un día su poder eclipsaría incluso al de Zed. A ver, a ver, a ver, con cuidado Kane, no te metas en poderes porque vas a generar un debate en la comunidad lolera. Esta soberbia llevó a Kane a aceptar su última prueba, buscar un arma Darkin recientemente desenterrada en Noxus e impedir que fuera utilizada en contra de los defensores agotados de Jonia. Aceptó sin dudarlo y sin cuestionar por qué había sido escogido para esa tarea. En efecto, si bien cualquier otro aprendiz hubiera destruido la guadaña viva, conocida como Rust, Kane la tomó para él. La corrupción se presentó en el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del arma y los unió en una lucha fatídica. Rust había esperado desde hacía mucho tiempo el huésped perfecto para reunirse con sus hermanos Darkin y arrasar el mundo, pero Kane no sería fácil de dominar. Él regresa triunfante a Jonia, convencido de que Zed lo nombrará como el nuevo líder de la Orden de la Sombra. Un verdadero asesino mata a uno para salvar a muchos. ¡Qué mentira tan noble! ¡No salves a nadie! ¡Es liberador! Si te gustó este contenido, recuerda que puedes seguirme en TikTok y dejarme en los comentarios qué campeón quieres que narre. También te agradecería muchísimo si pudieses seguirme en mi canal de YouTube, pues tengo algunos planes interesantes que tal vez te puedan gustar. De cualquier manera, gracias por ver y espero que ya no te preguntes.